Oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Herminio Iglesias, José Averice, a la provincia con su triunfo le darán justicia, trabajo y a su pueblo el esperado bienestar. Herminio Iglesias, justicialista y trabajador, a votarlo compañero, a votarlo el pueblo entero, con Herminio triunfa el pueblo de Perón. Vote por Perón, Luder Beatle a la nación, Herminio Iglesias, gobernador.